Voy a levantar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres animal y nuestro genital Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzando se acelera el pulso Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más De esto hay que tomar un sitio con un apuro Despacito Quiero mirar tu cuerpo despacito Deja que te diga tu chaza al oído Para que te bajes y no estás conmigo Despacito Quiero mirarte a veces despacito En la pared desde tu laberinto Que se ve tu cuerpo todo un marido escrito Sube, 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 sube Quiero mirar tu pelo, quiero hacer tu reino A ti que le enseñas a mi boca Tus lugares favoritos Tus lugares favoritos Puedes sobrepasar tus uñas de pelo Y no vas a pintar tus uñas de pelo Y no vas a pintar tus uñas de pelo Y no vas a pintar tus uñas de pelo Y no vas a pintar tus uñas de pelo Si te pido un beso, perdámalo Yo sé que estás pensando Llevo tiempo intentando También estoy partidando Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando a la que mamba Me pego a hacer mi boca para que todo te salga Yo quiero que no me cuento, cuando te pate Yo quiero que no te pate Yo me quiero que no te pate Yo me besamos lento, después salga Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me resas, tú me resas Tú te eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que sabes que ese es un propio cabeza Pero para tu trato aquí tengo la pieza Y llegas pedacito Y si quieres irte, peux irte después Despecito, perdé Cathy평, cosas a lo oído Para que te pierdes y no estás conmigo Quiero bubarte a veces despacito En las paredes de tu laberinto Te cerré el cuerpo de un buen espíritu Quiero quemar tu fe, no quiero hacer tu rindo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Cuando yo me pasaba tus ondas de verlo Y hasta provocar tus ricos Y que pides tu abrigo Despacito Vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que la solas griten, ay bendito Para que mi sueño se quise contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito En las paredes de mi boca En las paredes favoritos Cuando yo me pasaba tus ondas de verlo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero enseñar a mi boca tus ricos Y que pides tu abrigo Tengo una playa en Puerto Rico Pasito a pasito, suavecito